¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos con J.J.K. Jackpacks en un video más para todos ustedes. Pues miren, vamos a jugar esta máquina que tengo mucho tiempo que no la juego para todos ustedes. Aquí con J.J.K. Vamos a jugar tiros de A5, de A7. A ver cómo nos van esta noche. Esperamos que nos vaya muy bien. Y que nos llevemos una sorpresa aquí en el Yamaha Rezo Casino. Vamos a iniciar con $135. A ver cuánto le podemos sacar con $135 en tiros de A5. Vamos a iniciar y pues, decirme la mejor de la suerte en este video. No olvides dejar tu like, no olvides suscribirte a mi canal. Y comparte los videos para seguir grabando más diversión de máquinas de casino para todos ustedes. Vamos ahí. $5 por tiro para iniciar. Déjenme ver el volumen. Creo que no sirve el volumen. No sirve el volumen. Vamos a darle un tiro más. A ver si nos llevamos una sorpresa en esta máquina. Tengo mucho que no la juego. Vamos ahí. Otro más. Come on, chiquita. Esperemos que hoy en día nos llevemos una sorpresa en esta maquinita. Y vamos ahí. Estamos jugando muy poca línea. Le vamos a subir a $10 con una. Vamos a ver. Ahí están jugando todas las líneas. Ahí pagó. Estamos jugándolo todas las líneas ahí. De $10. Vamos a ver si nos da algo. Otro más. Ocupamos tres de estas bolitas para poder llevarnos los juegos gratis. Una, dos, tres. Come on. No cayó. Vamos ahí. Todo es una suerte aquí con JJK. Vamos ahí. Eso. Ahí nos cayó. Vamos a ver si nos caen las Ks. Que nos caiga la K. Híjole, no nos cayó. Bueno. Esa es la suerte, pues. Otro más. Otra vez. Ahí nos cayó la Q. Come on, Q. No nos cayó de nuevo. Wow. Miren nomás que ingrata máquina. Ni modo. Así es esto. Vamos a ponerle otros $100 más. Y nos vamos a mover de máquina. Porque si no, pues nos va a quitar el dinero esto. $10 por jalón aquí con JJK. Vamos ahí. Bueno. Le vamos a tirar siete tiros más. A ver qué suerte tenemos de $10. Vamos ahí. Otro más. Ahí va. A ver si esta vez sí nos toca suerte y se llena. No se llenó. Pero ahí pagó algo. $70. Bueno. Ya salgo. Vamos ahí. A ver si se nos llena de monedas aquí en esta orilla. Uno nunca sabe. Vamos ahí. Es una suerte nomás. Un tiro nomás bueno. Ahí está. Híjole. Se nos pasó. Vamos ahí. Pensé que sí le vamos a agarrar. Vamos ahí. Que se activen los juegos. Para que nos le den los juegos. ¿Verdad? Vamos ahí. Esta máquina tengo varios meses que no la juego. Otro más. Come on chiquita. Ahí vienen las rosas pero no nos cayeron. Wow. El último valor. Le vamos a meter 100 más. Le vamos a meter 100 dólares más. Me voy a arreglar con 100. Son 260. Mira que bonito que dice. Son 260. Vamos ahí. No, 270. No, 260. Algo así. A ver si nos lo regresa. Ahí está. Y no cayó. Come on chiquita. No nos hagas esto. Danos una oportunidad. De agarrar los juegos. 15 olaritos. Solamente necesitamos una jugada buena. Mira nomás. Eso. Hija de la se nos pasó. Otro. Y no la agarramos. Mira nomás. Que ingrata. Come on maquinita. Danos algo. Ahí como la feo huele a una. Ahí se va. Y pues nos peló mi raza. Bueno ahorita nos vamos a mover de máquina. Los últimos 100 dólares. Van a ser 360. Dolaritos en esta máquina. Y para ver si alcanzamos a recuperar. Vamos ahí. 360. 360. Come on chiquita. Danos una oportunidad. Actívate. Come on. No nos abandones. Aquí la que paga bien. Creo que es la dama. 5 dolaritos. No están pagando creo. Bueno ahí va el primero. 15 dolaritos. Wow. 360 dolaritos. Casi 400 dólares y nada mi raza. Come on baby. Ahí está. Ahí cayó. Vamos a ver si nos paga algo. Taman llénate. Ah, 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 ah. Hija de todas. No nos pagó mi raza. Quedan cinco tiros más. Vamos ahí. Wow. No puedo creerlo. Que no nos pagó ni un juego. El último galón. Miren, no nos los dio. Casi nos caen los juegos mi gente. Y pues nada. Vamos a echarle 100 dolaras más. Hijo de toda su madre. Se nos está poniendo dura la cosa. No le hace. Vamos a ver si sacamos algo. Vamos ahí. Otro más. Tiene que darnos un juego. Nos tiene que regresar a algo. Bueno es lo que dice uno. Vamos a ver si se nos llena. Todo puede suceder aquí con YYK. No hombre. No se llenó. Esta máquina está más muerta que yo. Miren nomás. Wow. Último galón. Miren nomás. Nada. Se come el dinero como agua mi raza. Ahí está. Come on, llénate. Ahí pagó algo. Vamos a ver cuánto pagó. 75 laditos. Bueno. Vamos a ver. Una más. Híjole. Se nos pasó. Come on monedas. ¿Dónde andan? Come on chiquita. No estamos jugando de a dólar. Son 10 dólares por tiro. Danos algo bueno. Hija de la mañana. Ahí viene. Come on. Una más. Y. Cuatro tiros mi raza. Por esa razón no me gusta jugar alto mi raza. Porque ahorita no están pagando las máquinas. Miren nomás. Ya nos rapó. 500 dólares aquí. Fácil y sencillo. Miren. Nos ganó. Nos ganó. 460 dólares esta máquina. Ni el esfuerzo que hicimos para poder ganar algo. Y le voy a echar 40 más para completar. Ya me tiene sudando. Ahí está. Cinco tiros más. A ver qué pasa. Ojalá que nos regrese los 500. Que nos quitó. 600 ya. Vamos ahí. Ahí viene. Come on chiquita. Danos una jugada. Aunque sea. Nada miren. Wow. El último galón. Nada. No nos dio nada mi raza. Esos son los corajes que pasa JJK. De que le mete y le mete dinero a las máquinas. Y pues. No paga mi gente. Pero. No me quiero. Alejar de la máquina pues. A ver si esta vez. Si no lo llena. Come on chiquita. Llénate. 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 Eso. Ahí se llenó. En la primera jugada que nos paga. Miren. Al primer apretón. A ver si nos regresa los 500. No creo. ¿Verdad? Pero le pegamos a una línea entera. 150 dolaritos. Bueno. Vamos ahí. Ya nos dio para jugar. Vamos ahí. Una buena. Llénate. Llénate chiquita. Come on baby. Danos una. Una jugada buena. Así como la que le has dado a JJK. Todo el tiempo. Eso. Ahora sí. Come on. En esta. En esta. Llénate. Come on. Eso. Y nos faltó aquí. Miren. Nos faltaron dos. Casi la agarramos ahí. Ahí vienen ahorita una buena jugada. Yo sé. Lo presiento. Come on baby. Eso. Eso. Esa estaba buena. Esa estuvo buena. Miren. Siendo laditos más. Le vamos a ganar. Lo que nos quitó. A ver si lo podemos recuperar. Vamos a chiquita. Danos las monedas. Los juegos gratis. Come on. Una buena jugada danos. Es hora. Wow. Miren. Aquí nos faltó una. Otro más. Eso. Y se nos pasaron. Miren. Danos. Que se llene toda esta línea. Come on. Danos una oportunidad. Come on. Eso. Wow. 50 laditos más. Esta línea. Come on chiquita. La de la orilla. La que tiene fuego. Come on. Esta de fuego. Que se nos llene. Esta. Miren. Esta es la que ocupamos. Que se llene. No olviden suscribirse a mi canal. Mi raza. Para seguir llevando más diversión. De máquinas de casino. Así como esta. Andale. Ahí vienen las mujeres. Zonas. Esas son las buenas. Come on baby. No te vayas a quedar con el dinero otra vez. Eso. Y no se llenó. El anillo. Come on baby. Eso. Ahí pagó algo. Cuánto pagó ahí. Vamos a ver. 30 laditos. Son buenos. Danos una oportunidad. Maquinita. Una nomás. Eso. Esa estuvo buena. Y no la agarró. Nos faltó uno aquí. Miren. Pero ahí estuvo buena esa jugada. Vamos ahí. Ahora sí. Viene una buena. Miren. Miren. Wow. Esas son las que estamos esperando. Pues. Eso. Come on. Buenísima esa jugada. 95 más. Ya casi recuperamos lo que le metimos. Otra más. Come on. Juegos. Ay. Ay. Dándonos los juegos. Es lo que creemos. Los juegos. La magia de JJK. ¿Dónde está la magia de JJK? Come on. Que caiga la magia de JJK. Come on. ¿Dónde andan los juegos? Eso. Y se nos pasó. Miren. Ya casi la agarrábamos. ¿Ve? Eso. Mientras que nos esté dando. Vamos a seguirle. Come on. Una buena. Danos una buena. Una pantalla llena que nos dé. ¿Verdad? Ahí dio 15 dolaritos. Wow. Casi la agarramos ahí. Eso. Ay. Eran los anillos. Los anillitos. ¿Dónde están? Muchachas. ¿Dónde están? Vamos a jugarle 100 dólares más. Y me retiro de esta máquina. Mi raza. Vamos a. A ver qué suerte nos toca. Con 100 dólares más. Es solamente. La magia que caiga. Una buena magia. Y tú puedes. Maquinita. Yo sé que tú puedes. Una magia. ¿Dónde están? La magia. ¿Dónde quedó? Bueno. Mi raza. Quedan 3 tiros. No más. Otro más. Uno. Ay. Ay. Casi la agarramos. Miren. Vamos ahí. Ahí nos dio otro tiro más. Eso. Me dan ganas de arriesgarme 100 dólares más. Para acabar el video. Le vamos a dar 100 más. ¿Quién quita bien esta? Si venga la buena. El que no arriega. No gana. Vamos ahí. Eso. Yo sabía mi raza. Esta es la magia. Come on. Come on. Maquinita. Come on. Haz tu magia. Tu magia. Tu magia. Tu magia. Tu magia. Hija de la mañana. No. No cayó. Miren. Aquí era donde lo necesitábamos. Bueno. Ni modo. Come on. Chiquita. Esas son las magias buenas. Pero no. No se armó. Era la oportunidad. La segunda oportunidad. Híjole. Ahí venía mi gente. Mira nomás. Casi la agarramos. Ahí viene. Come on. Chiquita. Ahora sí. Come on. Vamos ahí. Y nos tapó esta moneda. Miren. No puedo creerlo. Que la máquina se porte así. Tan mal con JJK. Bueno mi raza. Los dejo con este video. Vamos a darle otro. Luego digo. Le voy a dar otro. Le voy a dar otro. ¿Por qué? Porque. El que no riega. No gana. Pues. Inicie. Perdí 600. Ya lo sabés. Casi recuperado. Pero no quise dejar el video a medias. Es lo malo de un youtuber. Mi raza. Que no podemos dejar los videos. A medio chiles. No se si ustedes me entienden. Mira nomás. Que ingrata. Mujer. No quiere salir. ¿Dónde están morena? Ven para acá. Con JJK. Estas son buenas tiradas. Mi gente. De mucho dinero. La verdad. Bueno mi gente. Los dejo con este video. Le inicie con 100. Y pues. Espero que les haya gustado. No les suscribís a mi canal. Denle a compartir. Me arriesgue. No se armó. 600 dólares. Más. Lo que me había dado. Casi mil dólares. Se quedó. Más de mil dólares. Esta máquina. Ni modo. Así es la jugada. Con JJK. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Que ya. Vamos.